El Día de la Madre Cuando pasó todo esto, yo me enteré por la tele Y ahí yo me fui para Madalena Y ahí cuando pasó todo el caos Que no lo dejaron entrar, que no lo dejaron ver Los familiares todos enloquecidos estaban Pateaban todo porque no lo querían dejar entrar Pero hasta ahora no supo más nada Después de eso, no supo más nada 31 años tenía cuando él falleció No podía creerlo Ese día a mí me mataron a mi hermano Pero acá estamos todos peleando por todos los familiares Por todos los hijos y hermanos Estamos todos acá para que se haga justicia Te digo que fue duro porque ya 12 años Que venimos esperando esto En lucha, en lucha Pero llegamos Muy duro para todos los hermanos y familiares Un gran paso, te digo Después de 12 años de haber esperado Casi 12 años de haber esperado Que por fin se conozca verdaderamente Quienes son los culpables de lo que sucede Ya te digo, me enteré por televisión Un motín en la unidad Salimos nosotros en un auto Para saber si era verdad A ver si entre ellos Nosotros siempre considerando que íbamos llegando Y que los íbamos a encontrar vivos Fuimos hasta el penal No al penal no Nos mandaron a otro lado Porque ya ellos ya sabían lo que había pasado Yo te digo, y encontrarse con que no De que estaban muertos Y de que te mandan a reconocer los cuerpos por fotos Ve, ya te digo, no Horrible la situación Supuestamente una pelea entre internos Ellos en reclamo prenden los colchones Y bueno, mueren supuestamente asfixiados todos Los mismos internos trataron de ayudarse entre ellos Pero mi cuñado estaba recién operado Así que era muy difícil de que pudiera también Tratar de moverse Hoy va a empezar relativamente sencillo Es decir, se van a hacer los lineamientos De cuál va a ser la acusación Por parte de la fiscalía, de las querellas Y los lineamientos de la defensa Y después, bueno, se hará un breve análisis de la prueba Porque hay mucha prueba documental Mucha prueba para incorporar por lectura Y seguramente va a haber cuestiones para plantear No creo que se avance mucho en testimonios hoy La versión es que ellos hicieron Dentro de su capacitación Y dentro de las posibilidades Que brindó lo extraordinario Y lo rápido que se propagó el incendio Con la debida diligencia Acá hay 12 años de trámite 12 años para que se den una idea Es el término máximo de prescripción Que tienen los delitos en el Código Penal argentino Si nosotros tomamos eso como medida Nos vamos a dar cuenta que Más allá de las imputaciones concretas Que hay en este juicio Cualquier otra responsabilidad Va a prescribir definitivamente Durante este juicio Responsabilidades políticas Responsabilidades funcionales Responsabilidades administrativas Inclusive responsabilidades judiciales Porque todas esas personas que estaban detenidas Estaban a disposición de jueces Que no cumplieron en aquel momento Ni las mandas internacionales Tampoco las recomendaciones De la corte de la provincia En cuanto había que hacer visitas A los detenidos De que no se podían mezclar penados con procesados Es decir, todas esas responsabilidades En el mes de octubre En pleno juicio No van a ser posible perseguirlas Ni castigarlas Nunca más Ni castigarlas 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 Ni castigarlas